Si hay algo que estábamos esperando era saber cuál era la primera conversación o cuál fue la primera conversación entre Rodolfo Sancho y Daniel Sancho. ¿Qué le dijo Daniel Sancho en esa primera conversación en la cual a Rodolfo le llega que su hijo presuntamente habría matado y descuartizado a Edwin Arrieta, a un cirujano colombiano del cual él no tenía ni idea de su existencia pese a que en la documentación de esa sentencia, en teoría, llevaba seis años conociéndolo como poco, como amigo, como poco, ¿vale? Y dándole increíbles cantidades de dinero. Vamos a ver cómo fue esa reacción de Rodolfo Sancho. Pero yo creo, por lo que he visto en el capítulo, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco qué es lo que dijo. Creo que o no se acuerda bien o no se quiere acordar exactamente de todo lo que le dijo porque creo como, en mi opinión, esto es mi opinión personal, creo que le dijo lo que había hecho y a él no le ha quedado otra como padre que defenderlo. De hecho, está bastante en la defensiva con las personas, me imagino que por el hate que ha caído en redes, de ¿y tú qué hubieras hecho? Es una pregunta que plantea mucho al espectador cuando está viendo ese segundo episodio y es una pregunta que plantea, ¿no? Bueno, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú eres padre o qué? Para saberlo, porque claro, hay que ponerse en esa situación. Pues en mitad de todo esto, no sé si es una buena elección el estrenar un nuevo capítulo de la serie en la que ha participado Rodolfo Sancho, ya lo saben, el padre de Daniel, hablando del crimen cometido por su hijo, digo que no sé si es buena fecha estrenarlo hoy precisamente, un día después. Pues esto es un poquito de lo que cuenta Rodolfo. Ha sido largo, psicológicamente duro y físicamente me he pegado unas palizas indescriptibles, estoy destrozado. Me llamaba llorando todo el rato, lo siento, lo siento. Llorando ha ocurrido esto, decía. No recuerdo bien si le pregunté por algo concreto. Le dije tranquilo, tranquilo, él estaba muy alterado. Le dije que voy a empezar a moverme y nada más. Fueron como tres minutos. Le dejaban el móvil un momento y se lo quitaban. Llamé primero a un amigo mío que tiene una firma de abogados y enseguida me dijo, necesitas a alguien con conocimiento internacional. Y tengo ahí en el móvil un listado gigante de abogados. Hice un trabajo de indagación y al final tomé la decisión del equipo que tengo. Bueno, yo en mi opinión creo que no ha ido del todo bien. Es verdad que todavía una sentencia no es firme porque cabe recursos, pero bueno, prácticamente va a ser inamovible. Vamos, nos extrañaría mucho que de repente cambie de cadena perpetua a 6-8 años por homicidio imprudente. No sé, yo creo que eso casi no existiría ni en España, ¿no? Y sobre todo cuando ya no hay nada más. Ya todo está hecho, todo el trabajo está hecho. Los jueces, los fiscales que van a ver el caso, esos cinco fiscales que ya lo revisaron en su momento, son los mismos que lo van a ver en última instancia en lo que sería aquí el Tribunal Supremo y lo veo complicado. Bueno, se hacen eco los medios de esta información. Comentaros y tenéis el vídeo del día anterior que Chenea Tostado ha borrado su cuenta de Instagram y diréis, bueno, pues no pasa nada, estará harta, tal cual. Sí, pero es que estamos hablando de casi 100.000. Estaba a puntito de llegar a los 100.000 seguidores, 97.000. No sé si se puede recuperar, es lo que ya no sé, porque claro, hay gente que te sigue a lo mejor de hace tres años por algún motivo, hace cuatro, hace dos, hace uno, y recuperarlo en 97.000, empezando desde cero, va a ser imposible, ¿no? Incluso si yo abriera un canal de nuevo, yo no volvería a tener de un día para otro 196.000 seguidores. Entiendo que me iba a costar, pues, otros tantos años, ¿no? Conseguirlo. Bueno, así fue la primera llamada de Rodolfo Sancho a su hijo Daniel en prisión tras su detención. Todos los detalles y es que la Torra ha desvelado el contenido de la conversación que tuvo con su hijo en el nuevo capítulo del caso Sancho en HBO Max. Creo que va a haber bastantes capítulos. El primero sí que fue un poco en plan resumen y tal, a grosso modo, pero por lo que acabamos de ver en este episodio, creo que es el episodio uno realmente, el otro era el cero, en este episodio uno creo que lo que hemos visto es muy poco, es muy poco. Es muy del principio, las primeras obras de Daniel, el primer periodista que encuentra Daniel estando en la comisaría, con lo cual todavía queda mucha tela por cortar y bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo le iré comentando, por supuesto. Bueno, ya está disponible el nuevo capítulo del caso Sancho en HBO Max, cinco meses después del estreno del primer episodio. En esta última entrega, Rodolfo Sancho se sincera ante la cámara sobre el rol que ha tomado en el caso y su papel como padre totalmente implicado en salvar a su hijo junto a su equipo de defensa. Yo creo que esto es lo mejor que ha hecho Rodolfo como padre, me refiero. El hecho de tener la cabeza ocupada en defender a su hijo, en hacer algo, ¿no? Porque si hubiera sido el típico que se hunde, se mete en casa y ve las horas pasar y no está tan activo como lo hemos visto con los abogados, con Ramón Chipirra, con Balfagón, sí, ponemos esto, ponemos lo otro. Esa implicación y eso, el estar haciendo siempre algo, también te da un halo de esperanza, ¿no? Bueno, entiendo que su papel es muy difícil, el de padre y defensor de tu hijo, pero como no le queda otro tampoco. Bueno, tener la información y conocer las cosas me tranquiliza más porque si no la espera es muy larga, es lo que os digo. Si te metes en casa y te dan informaciones cada varias semanas, mira, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro. No es lo mismo que ir masticando e intentando ayudar dentro de tus posibilidades y diré, bueno, ¿qué puede ayudar él si a lo mejor no ha estudiado Derecho? Cuando una persona quiere defender a alguien, se empapa hasta lo más grande y es una especie de abogado sin titulación. Cuando uno está metido en problemas legales, se informa hasta límites insospechados con tal de defender, en este caso, a su hijo, ¿no? Ponerme en un lugar activo psicológicamente me ha ayudado, así te pones en un lugar de lugar y no de lugar pasivo, que hubiera sido más duro en cierta forma. Comienza diciendo el intérprete sobre cómo se ha afrontado esta situación. Además, ante las críticas que ha recibido por su actitud ha sido muy claro. Es un mecanismo de defensa, habrá gente que lo entenderá y gente que no. Yo entiendo su actitud, he entendido algunas actitudes, otras más, algunas más, otras menos. No voy a justificar algunas de las actitudes que ha tenido porque creo que han sido algunas un poco de demasiada tensión, fruto, quizás, ¿no?, de que él quería hablar en un momento que no debía. Yo creo que cuando uno habla en la prensa, creo que debe hacerlo con tranquilidad y decir, hoy no puedo, mañana sí, eso pues ya os comento y se hubiera entendido, ¿no? Bueno, los que somos padres sabemos la diferencia entre ser padre y no ser padre. Es muy fácil criticar si no lo eres. Tú que sabes de lo que siento cuando eres padre. Tú que sabes de lo que se siente cuando eres padre. Lo importante es ser fiel con uno mismo, desentendiéndome. De hecho, no habría podido vivir. Bueno, su primera llamada, Daniel. Daniel Sancho te llama por teléfono cuando pasa todo. ¿Qué te cuenta? Le pregunta el periodista. Lo siento, lo siento, llorando, llorando. ¿Ha ocurrido eso? Relata el actor sobre las primeras palabras de Daniel, sobre si le hice una pregunta o no concreta durante la llamada con el fin de entender algo sobre lo ocurrido. El intérprete responde que no. La verdad es que no, no recuerdo bien si le pregunto algo concreto. Enseguida fue decirle que estuviera tranquilo porque estaba muy alterado. Respira. Voy a empezar a moverme con esto. Yo me imagino que tu hijo te está gritando. De hecho, lo otro tú no estás en disposición de preguntarle. No, no, pero ¿qué ha pasado? Como queriéndote enterar de primeras, ¿no? Ay, papá, lo siento, perdón. Es que no sé qué, es que no sé cuánto. Yo entiendo que tranquilo. Y claro, lo que intenta es tranquilizarlo. Voy a contratar a los mejores abogados. Tú tranquilo. Me voy a mover muchísimo. No te va a faltar de nada. Tú tranquilo. Y sí que entiendo que esta llamada quizás que pueda estar un poco también... Que ha podido ocultar algún dato. Pero entiendo que a grosso modo podría haber sido perfectamente la llamada tal y como la cuenta. Quitando, insisto, cualquier cosita, cualquier detalle que haya dicho que no le interese contar. Llamé a un amigo, bueno, que puso la firma de abogado y le dijo que tenía... Bueno, que fue el que le recomendó básicamente que llamara a Marco Garciamonte y a Valfagón y a Chipirras para que lo defendieran, ¿no? En fin, hasta aquí os puedo contar. No sé qué os ha parecido. No sé si lo habéis visto. No obstante, dejen por favor vuestros comentarios. Siempre de forma respetuosa. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.